Se te nota en la mirada que estás triste y abatido Que no tienes esperanza y estás solo y desvalido Nadie te puede ayudar y te sientes oprimido No hay salida a tus problemas, en el mundo estás perdido Solo queda una solución, entregarte a Jesucristo Que te ama y se porta por ti para salvarte el avenido Tus lágrimas en tu cara, tu corazón consolará Mi esperanza en él tendrás, él es tu amigo Conocer tu aflicción Si sufres, sufre contigo Tu abrigo, tu oscura Porque Dios es tu amigo Es tu amigo Conoceré tu aflicción Conoceré tu aflicción Porque Jesús es tu amigo Tus lágrimas en un cara, tu corazón consolará Y esperanza en él tendrás, él es tu amigo Conoceré tu aflicción Si sufres, si sufres, sufre contigo Tu abrigo, tu oscura Porque Jesús es tu amigo Soy tu amigo 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 Gracias por ver el video.